Hola chicos, muy buenas tardes a todos, soy Tracks Unset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo y chicos, os voy a hacer un Electronic Arts con este diario de desarrollo y lo voy a partir en varios vídeos porque yo creo que hay cuatro temas principales en este diario de desarrollo y por tanto, creo que es importante como dedicarle a cada uno su propio espacio para disfrutar de esas cosas probablemente suba como dos vídeos cada día de esto y perdonad también porque suba el de hoy tan tarde porque es que chavales, en plan, me he hecho una siesta de esas que son bueno, que vas a la cárcel por ello, vale, o sea, igual me he hecho una siesta de seis horas, chavales, no os estoy engañando pero bueno, vamos a hablar ya del nuevo diario de desarrollo básicamente, ayer se anunció el nombre de la expansión, nueva del EU4, se llama Domination aunque, o Dominación, Dominación, vale, en español aunque todavía no se sabe la fecha de lanzamiento ni si va a costar 10 euros o 20, yo creo que va a costar 10 euros pero oye, no me sorprendería que esto acabas encurando 20 pagos porque, bueno, pues pinta que va a ser un DLC que va a petarlo bastante, ¿no? en segundo lugar lo que anunciaron ayer también es que va a haber siete países grandes, ¿no? que reciban contenido que ya los hemos visto, Gran Bretaña joder, Gran Bretaña, Francia, España luego estaba Rusia, Otomanos, China y Japón, ¿no? esos siete y hay tres países pequeños más que van a recibir contenido que son Portugal, Prusia y Corea vamos a ver en estos vídeos todo el contenido de Portugal, Prusia y Corea y luego también llega un montón de contenido gratuito por el parche 135 que son las unidades especiales navales la reforma nuevas reformas de gobierno en plan salvaje y nuevos privilegios en plan salvaje en plan, el nuevo parche es una puta locura, tío en plan, para mí va a ser probablemente el mejor parche de la historia del EU4 es una absoluta barbaridad y esto creo que hay que ir a hablar también con un mensaje que nos dicen aquí es que, como veis en este DLC no nos han anunciado contenido ni para Persia ni para los mogoles ni para los mamelucos y esto es porque tienen planes para Oriente Medio que va a ser cubierto en un futuro DLC o sea que esto nos garantiza Barra nos confirma que Domination no va a ser el último DLC de European Series 4 sino que vamos a tener mínimo mínimo uno más de Oriente Medio y ojalá por supuesto llegue el DLC a América ya sabéis que lo he dicho un montón de veces creo que la región se merece que tenga un DLC único que haga un poco especial la región y que por tanto pues la gente se anime un poquito a jugar dicho lo cual vamos a echar un vistazo a Portugal que no recibe grandes cambios no recibe una locura de cambios recibe por ejemplo algunas misiones nuevas han mejorado un poco el flujo de las misiones pero muchas ya os sonarán en plan todas estas de más allá del cabo bojador ya las hemos visto pronunciar el Caribe pronunciar África Occidental etcétera pero bueno veis aquí alguna nueva por ejemplo como mares de exploración o cartografiar los mares supongo que existe una palabra para decir cartografiar los mares en concreto pero bueno misiones jesuitas también han tocado un poco las órdenes de Portugal ahora lo veréis pero bueno hemos reorganizado el árbol de misiones para que tenga más consistencia en la parte alta van a estar las misiones relacionadas con la exploración y la colonización hemos retocado algunas de sus recompensas mejorado el flujo de algunas de ellas y añadido algunas nuevas tras leer vuestro feedback en los foros las últimas semanas voy a subir un poco el volumen de la música es que tío las putas bandas sonoras de Paradox están súper descompensadas de audio bueno aquí vemos mares de exploración ¿no? que nos pide básicamente que tengamos las ideas de exploración o las de expansión y nos recompensa con que nuestros gobernantes puedan ganar con más probabilidad el rasgo sí el rasgo de expansionista que si no me equivoco te da más velocidad de colonización y bueno siempre que tengamos las ideas de exploración o las de expansión activas nuestro gobernante y bueno el infante creo que es el heredero ganaría uno de habilidad diplomática y si se pasa de 6 pues ganaríamos poder ganaríamos poder diplomático algo bruto ¿no? la otra misión es cartografiar los mares esto básicamente nos pide que hayamos completado la misión del cabo de buena esperanza y los mares de exploración y dice que tenemos que ser la primera nación en circunnavegar el globo o ser la segunda nación en hacerlo ¿vale? o sea es un poco tolerante no sé cómo mide el juego si eres la segunda nación en hacerlo y no sé cuál es su recompensa porque no nos lo dicen otra misión es la lucha con los otomanos esta nos pide básicamente que tengamos colonizado Oman y el empuje hacia la India que creo que te pide tener eso en la provincia de Goa tener 35% de profesionalismo en el ejército y un general de al menos 70% perdón al menos 70% de tradición ¿no? de ejército que es bastante bestia la verdad es complicado conseguir tanto con Portugal bajo mi punto de vista porque no es un país con el que necesariamente quieras estar en guerra continuamente ¿no? bueno aquí nos pide por ejemplo el enfrentamiento con los otomanos nos está pidiendo aquí como opción alternativa que tengamos más desarrollo que los otomanos wow y no sé cuál es la recompensa la recompensa es que nos dan más 5% de disciplina en la escena de la partida nos dan los regimientos de marina que entiendo que sean un poco peores que los de Gran Bretaña y 15% de tradición del ejército que va a afectar solo a los regimientos de marina esta disciplina extra ¿no? dice que es un objetivo de mediados a fines de la partida intentando hacerse con la hegemonía del océano indio ¿no? en este caso otra misión aquí es la reforma de la flota nos pide que tengamos un buque insignia seis astilleros o grandes astilleros tener bastante tradición naval y una flota bastante grande ¿no? y esto nos da hasta el final de la partida más tradición naval y la construcción de galeones y carabelas que es un nuevo barco especial que llega con el nuevo parche la última misión el imperio lusitano nos cambia el gobierno el tipo de gobierno a imperio nos da 50 de prestigio todo el prestigio extra se convierte en poder monárquico nos dan 25 de de proyección de poder permanente y bueno pues bastante guapo esa recompensa final ¿no? bueno vamos a tener también nuevas reformas de gobierno para Portugal la primera la vamos a tener de base sin ningún tipo de holgorio especial ¿vale? o sea sin que tengas que hacer nada tenemos la unarquía portuguesa que nos va a dar un 10% de impuestos a la nacionales perdón más recuperación de marineros del 20% y más límite de flota del 20% importante chicos tened en cuenta que con el nuevo parche llegan también nuevas reformas de gobierno de nivel 1 ¿vale? entonces igual esto en algún momento te interesa cambiarlo por mucho que esto sea algo especial y único de Portugal que está bien o sea no me malinterpretéis pero que puede ser que esto te interese cambiarlo porque hay alguna que te interese más por jugar al estudio juego que sea ¿no? otra reforma de gobierno es la de nivel 5 que son las ordenanzas las ordenanzas básicamente te va a permitir utilizar la decisión de lanzar de activar las ordenanzas que te va a dar manpower ahora lo veréis ¿vale? y también permanentemente te va a dar más choque de líder de tierra y aquí tenéis la decisión de activar las ordenanzas nos cuesta 50 poder militar y cada provincia que esté al menos de 50 de rango de Lisboa entiendo que esto cambiará si mueves tu capital cada provincia que esté cerca de ese rango ganarás un año de manpower de cada una de esas provincias super bestia no sé cada cuánto vas a poder tirar esto no sé si cool aún va a tener esto pero está muy loco ¿vale? y luego pierdes también 2 de astiobélico en plan lo veo muy guapo ¿vale? pero bueno está guay para ayudar un poquito a Portugal con el manpower y tal obviamente por ejemplo si conquistas toda la península ibérica y pones la capital en Madrid y activas esto pues va a estar bastante guapo ¿no? pero bueno en el caso de Portugal pues bueno tienes Lisboa ¿no? o sea que no hay tantas provincias cerca pero está bastante guapo para completar el reequilibrio de Portugal también hemos mejorado un poco la orden de abis y hemos cambiado sus marineros a un acercamiento más defensivo ¿no? bueno la orden de abis que es un orden militar nos va a dar un nuevo manpower en cada provincia en la que activamos que nos cuesta 50 y va a dar más atrición para los enemigos y más defensividad local y han cambiado algunos recursos también en Portugal en Aveiro ahora hay sal y en Algarba hay sal también que yo creo bueno no tengo el EU4 abierto pero creo que que había ganado o algo así no había nada igual en Aveiro había tela puede ser no me acuerdo exactamente y Algarba es típica provincia que estaba bien porque podías desarrollar bastante guay y eso y nada esto es todo por Portugal chicos espero que os resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo chao chao